bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de libra vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan el día de hoy libra la libra libra la libera no si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad en lo que tengas la oportunidad por favor comunícate conmigo para una consulta personalizada lo que tengas la oportunidad comunícate conmigo para una consulta personalizada a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 si quieres participar en este hermoso ritual es un tributo a la madre naturaleza lo que vamos a hacer un tributo a la madre naturaleza no te lo pierdas para participar simplemente debes comenzar a seguirme a través de mi canal de youtube nelson ramírez hacha suscribirte a mi canal tocar la campanita y enviarme tus datos completos así que no te lo pierdas un ritual de prosperidad de abundancia y de mucho crecimiento vamos a ver qué te dicen las cartas libras sota de copa sota de copa rey de copa 3 de copa 2 de oro la sota de copa con el rey de copa esto es bien interesante amiga y amigo del signo de libra porque veo que en tu familia tu hija o tu hijo tu nieto tu nieto alguien joven de tu grupo familiar va a culminar una carrera se va a graduar y esto es muy importante porque veo celebración veo reunión y veo compartir la carta de la sota de copas triunfo con el rey de copas y el 3 de copa triunfo celebración reunión y compartir en la familia es un ciclo que culmina y que es bastante interesante también anexo también anexo que en esta carta de la sota de copa el rey de copa y el 3 de copa usted amiga y amigo del signo de libra le quiere regalar a su hija o a su hijo le quiere regalar o a su nieta o a su nieto le quiere regalar un boleto aéreo le quiere regalar un dinero para que se vaya de viaje para que se vaya a compartir con sus amigas con sus amigos de vacaciones a ver a su familia esto es bien bonito no también la carta de la sota de copa el rey de copas y el 3 de copas con el 2 de oro te van a llamar escúchame bien te van a llamar de una empresa o te van a llamar de una compañía que habla la firma de un contrato y tú sabes que es interesante te lo voy a poner así la sota de copa el rey de copa el 3 de copa y el 2 de oro esto habla de becas estudiantiles becas deportivas o firmas o contratos si usted tiene un hijo o una hija que juega a béisbol que juega fútbol que juega baloncesto que hace natación mire que practica algún deporte o tiene algún talento como el canto toca algún instrumento tenga la certeza y la seguridad que le viene en cualquier momento un excelente contrato un excelente proyecto así que prepárese una firma un contrato un convenio para una hija para un hijo bastante talentoso mira libra si tú tienes un hijo de una hija que le gusta la música que le gusta el teatro que le gusta el cine la actuación ten la certeza y la seguridad que le van a dar la oportunidad de participar en algún tipo de cuña algún tipo de propuesta en un tipo de presentación musical en algo así que son excelentes noticias para las amigas y los amigos del signo de libra 3 de copa y 2 de oro obviamente habla la mudanza y la celebración tú sabes que el 2 de oro habla de que te vienen dos ofertas laborales el 2 de oro habla de dos ofertas laborales te van a llamar o vas a concretar dos ofertas y vas a ver cuál de las dos es la que mejor te conviene la carta del colgado con el 4 de copa libra 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 me del agua mansa que del agua brava me libro yo yo te voy a decir algo libra yo creo que era el revés líbrame del agua brava que del agua mansa me libro yo mira libra el colgado con el 4 de copa usted no puede llevar una vida de incertidumbre de intranquilidad tú no puedes estar en la vida pensando escucha me bien libra lo que te voy a decir es que yo no sé si mis hijos me quieren yo no sé si mi esposo me quiere yo no sé si mi esposo me fiel mi esposa me fiel o sea tú tienes que tener seguridad en tu vida no puedes andar con celos con inseguridades con angustia porque eso no es una manera sana de vivir la carta del colgado no es que si tú supieras lo que la haces tú supieras no la que tiene que saber es usted lo que tiene que hacer y tienes que tomar decisiones cuando yo veo la carta del colgado y el 4 de copa entonces ahora la ansiedad la depresión la inseguridad no porque es que yo quiero saber si mis mi esposo me engaña es que yo quiero saber con quién anda mi esposo es que yo quiero saber a quién le escribes que yo veo que la nada es eso es una manera sana de vivir que tiene que buscarle un ciclo tiene que cerrar ese ciclo también la carta del colgado habla de mucha incertidumbre hay momentos libras que te provoca salir corriendo irte lejos no hablar con nadie encerrarte en un cuarto esconderte perder la comunicación con la gente hasta en una etapa en tu vida libra donde tú no hay cosas que no aceptas hay cosas que tú prefieres apartarte la carta del colgado con el 4 de copa es una carta bastante tediosa porque habla mucho ese pensamiento ese vacío esa soledad 2 de espada el 5 de oro y la carta de la torre quien siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde tú sabes que yo te voy a echar un cuento si yo tengo la carta del 2 de espada el 5 de oro y la carta de la torre mira nelson yo estaba viviendo con mi pareja en la casa de sus padres y nosotros comenzamos a construir sobre la casa hicimos tremenda casa de dos pisos tres pisos y ahora resulta que la mamá y la familia no me reconocen nada porque esas tierras eran de señor no tengo nada y quien siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde mira nelson yo estaba arreglando una casa una propiedad pero bueno yo me puse a vivir allí y yo la arregle y ahora la persona no me quiere reconocer tú sabes que es difícil cuando veo un 2 de espada con el 5 de oro y la carta de la torre que a usted lo manden a hacer un trabajo y simplemente después le diga no te lo voy a pagar el 2 de espada con el 5 de oro y la carta de la torre también yo siento que tú tienes como una energía tú no has sentido libra últimamente como una energía de pesadez te sientes pesada te sientes pesado sientes que las cosas no te están saliendo bien te sientes bloqueada te sientes bloqueado a nivel espiritual a nivel personal el 5 de oro con la carta de la torre malgastar dinero yo te pregunto libra tú vendiste una casa vendiste un terreno vendiste una moto vendiste un carro vendiste unos equipos y te comiste el dinero lo gastaste se devolvió nada y ahora te estás quejando porque con chale cuando yo tuve y a mí que tuvo dinero que tuvo la oportunidad que tuvo un momento bueno en su vida y todo lo vendió y lo gasto no lo supo ahorrar no lo supo invertir y ahora se está quejando ahora se está quejando este tuvo un momento donde usted tenía estabilidad y usted no supo ahorrar no supo valorar lo que tenía la carta de la torre ten cuidado con caídas y con derrumbes si usted vive en una zona de alto riesgo usted tiene que evitar las lluvias evitar los deslizamientos de tierras porque cuando yo veo la carta de la torre el 5 de oro y el 2 de espada esta carta habla de deslizamiento de tierra de ruptura de tubería de apagones de problemas naturales sabes que usted vive en una montaña y se abra esas situaciones e inundaciones mucho cuidado con este tema y también puede ser que esté teniendo algunas revelaciones con unos viajes astrales amiga y amigo del signo de vida la carta de los enamorados con la carta de la templanza y la carta del 9 de basto vas a estabilizar la parte de motivo sentimental se van a alegrar las cosas dentro del amor para ver un despertar así que esto es sumamente importante libra tu número de la suerte para hoy el 1948 1948 vámonos con escorpión